Hola a todos y todas, hoy os trae un unboxing es de la cajita del mes de septiembre de 7colorbooks que me ha llegado, que está basada en Aliza del País de las Maravillas esta es la caja, y bueno voy a abrirla y voy a enseñaros todo lo que trae dentro, tengo aquí mis tijeras a ver si soy bueno, aquí está la cajita veis aquí el logotipo de 7colorbooks y bueno, vamos a ver como se abre y bueno, vais a verlo vosotros antes que yo y bueno, voy a ir sacando a ver que me encuentro, lo primero de todo viene esto que no sé que es lo que es ah, es una té el té de aventura de reina de corazones que es té negro té negro de ceilón con arándanos, hojas de fresa frambuesas, mora y aroma con azúcar añadido y dice a veces tu corazón es la única cosa la que merece la pena escuchar vamos a ver a qué huele a ver si soy abriendo me huele muchísimo a fresa y a frambuesa es así vamos a ver qué más hay por aquí vienen bastantes cositas por lo que puedo ver viene un marca páginas que dice me quedé donde los locos y trae al sombrerero luego tenemos también un 15% de descuento en la web libélula fashion shop punto com nos trae una lámina de alicia en el país de las maravillas con la oruga que es la que echaba humo la que fumaba en pipa oye esto me viene genial es un planning semanal la alicia en el país de las maravillas que hice esta semana en mi país de las maravillas quiero y te de todos los días y para notas está genial y además tengo una cara del gato de Chesaire y la alicia en el país de las maravillas más cositas te otro marca páginas que es el gato de Chesaire dice cuánto tiempo es para siempre a veces solo un segundo de la cuchulibrería esto de las cuchus me encanta esto no lo dije pero era de Juguelich y esta otra lámina era de M3 Illustrations Online y esto era también de M3 Illustrations Online saber que más cositas hay porque veo un montón nada que dice los que colaboran que ves que es M3 Illustrations Online de Theatrentals Hugh Litz Libre Lula Fashion Shop y la cuchulibrería dice todos ellos han puesto su granito de arena para hacer de las Seven Colors Books de septiembre una caja inolvidable dice la autora Aria Batsi nos presenta su primera novela y nos encanta dar a conocer nuevos autores y bueno dice aquí una pequeña descripción de Ciudad de los Libros que dice en un principio Ciudad de los Libros nació con la idea de informar sobre adaptaciones del libro que se estrenarían en un futuro pero viendo que la información podréis casar en algunos momentos actualmente es un blog donde además de informarte sobre tus adaptaciones preferidas hay reseñas de nuevas publicaciones y secciones como varias iniciativas curiosidades literarias próximas publicaciones debates y demás y sería esto ahí tenéis el blog más cositas que veo por aquí abajo bueno dice el próximo tema que sería un octubre romántico la verdad es que pensé que iba a ser más de miedo ya que es Halloween pero bueno ahí tenemos octubre romántico hay más cosas automarca páginas del libro solo es con mi pasado de Ariabachi lo que se dice Ariabachi y bueno este es uno de los libros que quería que es Sin corazón de Marisa Meyer viene un corazón ahí y es sobre el origen de la reina de corazones y de toda su historia más bien es genial porque los capítulos vienen así adornados cada uno este editorial Hidra de Marisa Meyer autora de las crónicas lunares y bueno dice Catherine es una de las chicas más deseadas del país de las maravillas y la favorita del todavía soltero rey de corazones sin embargo ella tiene otros intereses su mayor deseo se abrir una panadería junto con su mejor amiga y sorprender al reino de corazones con sus pasteles pero su madre opina que algo así es una insensatez para una joven que podría convertirse en la próxima reina en un baile legal en el que podría recibir la propuesta de matrimonio del rey Kaz conoce a Jess el atractivo y misterioso bufón de la corte por primera vez siente la fuerza de auténtica atracción al riesgo de ofender al rey y a sus padres Kaz y Jess inician una relación secreto Kaz está decidida a elegir su propio camino y animarse de quien ella quiera pero en este mundo lleno de magia locura y monstruos el destino tiene otros planes bueno pues genial bueno pues esta ha sido la cajita del mes de septiembre de Alicia en el país de las maravillas como siempre espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí chau